Bueno, muy buenas tardes a todos, nuevamente Jorge de León Regi les saluda. Esta tarde, hoy estamos miércoles 15, esta tarde pues seguimos un poquito con restricciones en Guatemala y seguimos haciéndole frente a esta conocida pandemia, entonces como la serie de videos que les había estado mostrando en esta oportunidad vamos a hacer algo de comida muy guatemalteca, como ya les había comentado a mi post anterior, con el post donde publico los ingredientes y todo, pues esta tarde o tarde noche vamos a cocinar un pulique de pollo, este es un plato que les quiero comentar hasta donde he logrado también investigar dentro de la bibliografía que existe, es un plato típico de la región del altiplano de Guatemala lo he comido muchísimas veces en Sololá y en Sololá tiene la particularidad de que lo hacen en cuestiones festivas entonces al hacer una boda, al hacer alguna celebración, es un plato que es muy típico de allá lo acompañan con tamalitos y lo hacen de distintas carnes, puede ser de res, puede ser de pollo y regularmente pues el pollo de patio queda genial, es una cosa que no se tiene comparación cuando uno usa pollo de granca o animales de, ahí si que criollos que están sueltos es otra cosa completamente diferente, en esta oportunidad yo les voy a preparar uno con un pollito lo más, lo más criollo que se puede encontrar por acá, es un pollo amarillo este pollo lo tengo ya precocido, previamente lo cocí con agua, un ajito, un pedazo de cebolla y el caldo es el que tengo acá en este apaste de barro hirviendo trato de usar los trastos de barro porque es lo típico guatemalteco y esta comida sigue y eso que lo ha meditado entonces hoy vamos a cocinar 100% en barro, son artesanías y trastos hechos en Totonicapán aquí en Shell en el mercado, la terminal pues los pueden conseguir y vamos a empezar a proceder con la receta de hoy voy a cambiar un poquito la modalidad, no voy a responder sus comentarios dentro del video sino que los voy a responder al final, entonces al final pues voy a tratar de ver quién está conectado para aclarar alguna duda o responder alguno de los comentarios que ustedes tengan si ustedes son tan amables y me ayudan a compartir este video y a que tengamos un mayor alcance pues voy a estar muy agradecido con ustedes por el momento vamos a proceder a la preparación de nuestra receta nuestros ingredientes son chile pimiento, tomate, cebolla, ajo, miltomate todo está previamente asado, aquí lo tenía asando ya en nuestro comalito como ustedes pueden ver ya tomó un color ligeramente quemado y esto es lo que queremos entonces aquí tenemos el caldito del pollo este caldito solamente saqué el pollo y lo dejé ahí pero va a ser nuestra base para la preparación entonces aquí vamos a ir poniendo los ingredientes en la licuadora ponemos el tomate la cebolla, los ajitos que se les va quitando lo fuerte el miltomate y la cebolla entonces el chile pimiento a mi no me gusta ponerlo quemado ni muy dorado entonces al final lo puse solo para que se suavice un poco pero lo vamos a cortar le vamos a cortar un par de pedacitos tampoco se lo voy a poner completo cabe mencionar de que la cantidad que tenemos aquí de pollo es un pollo entero que cortándolo de cierta manera a mi me alcanza para 10 porciones exactas entonces dependiendo de nuestra cantidad podemos ir acomodando nuestros ingredientes si tenemos una familia más numerosa pues lo ponemos proporcional la cantidad de tomates, la cantidad de cebolla, la cantidad de ajo todo lo vamos poniendo proporcional entonces aquí nos vamos a ayudar con un poquito de agua e iniciamos a licuar teniendo ya licuados estos ingredientes le vamos a agregar sal y pimienta pueden agregarle la pimienta en grano y que se muele en la licuadora queda perfectamente la pueden moler en cierta medida aquí encima esta es sal marina también esta es sal de limanaya pero no sal rosa pero podemos usar la sal común en corriente sin ningún problema esta sal da un poquito menos entonces por eso pueden ver que la cantidad es bastante abundante nuestro caldito ya está hirviendo yo esto lo necesito pasar por un colador y también vamos a ir agregando la mitad del apazote al caldito entonces vamos aquí pasando esto por nuestro colador nos podemos ayudar de una cuchara o alguna herramienta que nos permita ir filtrando les recuerdo que estamos haciendo un pulique de pollo con apazote, papas y esto es lo que me parece pues aquí ya tenemos nuestra base otro de los ingredientes esenciales en esta situación aquí les va a quedar bastante ralo si se dan cuenta parece un caldo pero yo la mejor manera que encuentro de explicar un pulique es que es que el pulique está en un intermedio entre un recado que es bastante espeso y un caldo es mucho más espeso que un caldo pero más raro que un recado entonces nos tiene que quedar en ese intermedio aquí vamos a agregar el pollo en esta oportunidad les comento son 10 pedazos es un pollo entero cortando los cuadrines las piernas dos alas y dos pechugas y nos quedan 10 porciones aquí nos había quedado un poquito de caldo no pasa nada lo ponemos dentro y vamos a ir quitando nuestros gastos que vamos a mantener vamos ordenando un poco la mesa la licuadora nos va a servir porque ahí vamos a agregar la masa que es nuestro espesante aquí todo lo tenemos cubierto estamos tratando de cuidar de la mejor manera todas las medidas sanitarias y vamos a cortar las papitas en tres pedazos también las papas están previamente cocinadas para no hacerles un video tan largo y tan aburrido no sino que tratemos de ser un poco dinámicos y que ustedes se mantengan entretenidos puedan ver la receta y quiero agradecerles a muchos amigos que me han que me han escrito y que me han enviado fotos de que están haciendo mis recetas y eso naturalmente me agrada mucho Javier Bacaro dijo que se iba a conectar hoy a ver si se conecta no es un cocinero precisamente pero dice que la receta le salió muy bien del pollo al chipotle entonces me da mucho gusto que me estén llegando ese tipo de comentarios también la familia de la Cheza ha hecho algunas de las recetas que les he compartido entonces ya le realmente ese es el sentido de que pongamos en práctica algunas de las ideas que yo les doy entonces aquí vamos a poner un poco de agua fría y vamos a hacer una preparación para espesar esto es harina de maíz perfectamente los que tienen maíz de de como se dice de molino todavía aún mejor esto es un sustituto y que que en ausencia del maicito o de la masa en el molino pues lo podemos usar perfectamente aquí le falta bueno entonces aquí tenemos nuestros pesantes después nos vamos a pasar nuevamente a nuestra olla quiero que vean como está tomando el color acá debe quedar un color naranja a gusto de cada uno si le quisieran poner algún algún poquito de achote igual está bien entonces esto nos va a tardar unos minutitos le voy a subir la intensidad del fuego para que nos empiece a hervir y nos empiece a espesar entonces esto está a punto de hervir esto nos va a tardar un poquito le voy a poner esto como tapadera está caliente pero se lo voy a poner aquí para que nos ayude a levantar el hervor voy a apagar la hornilla donde estábamos asando nuestros ingredientes y en breves momentos seguramente lo destapamos ahora si creo que me da un tiempecito para para ver quienes están conectados para saludarles para leer alguno que otro comentario yo para variar peleo un montón en el computador y no estoy logrando ahorita ver los comentarios ni el video vivo bueno no pasa vamos a ir viendo como sigue esta situación por acá está empezando a hervir yo ya tenía previamente precalentado esta situación y le voy a seguir dando un tiempecito bueno mis amigos de nuevo quiero saludarles a todos los que me siguen que han tenido la fineza de darle una llamadita y de y de hacerme ciertos comentarios la verdad es un experimento yo no tengo ninguna experiencia en estas en estas situaciones más en hacerles llegar a ustedes esto es una cosa cocinar en casa para uno o cocinar en un negocio que hacer una receta de cocina en vivo y creo que han logrado que he logrado transmitirles lo que estoy lo que estoy haciendo entonces esto me da mucho gusto pero naturalmente cualquiera de sus comentarios es de gran ayuda y son muy bien recibidos yo aquí le voy a agregar un poquito más de apazote ya en otra etapa de la creación y vemos que el color está un poquito pálido entonces lo que no lo va a componer por decirlo así o nos va a hacer realzar el color es otro ingrediente bastante interesante que lo usamos mucho en Guatemala que es el achiote entonces como pueden observar acá yo no lo voy a poner directo en la preparación sino que lo voy a poner en el espesante dentro de la licuadora le voy a poner dos cucharadas de achiote en polvo entonces ahorita van a ver ustedes como cambia el color de nuestra preparación este es el color que quiero exactamente era el color que quería entonces ya estamos solo de esperar que esto de un hervorcito más empezamos a probar bueno entonces esto prácticamente está empezando a levantar el hervor que quiero lo voy a tapar unos dos minutitos y vamos a ir preparando nuestro plato para para emplatar y hacer la presentación final del plato voy tratando de organizar todas las situaciones estas acá para que ustedes vean ordenadamente como se como se prepara el plato la cucharada la cucharada nos va a servir la cucharada nos va a servir damos una limpieza a nuestra tabla y previamente tenía una escudilla de barro y un platito por acá entonces aquí tenía una tacita con arroz es el acompañamiento típico unas tortillas calientitas que las vamos a poner por acá y esto le falta un minutito más entonces que alegre ver que estamos abarcando más personas yo vuelvo a saber que se conecta me da mucho gusto y como les digo terminando el video yo me voy a tomar un tiemposito para para ver quién me escribieron y aclarar ciertas dudas o comentarios o demás entonces yo estoy esperando que esto me levante el hervor total pero estamos ya prácticamente listos ustedes verán que al hervir la consistencia cambia nuevamente se vuelve cremoso en este punto podemos ir ya rectificando sazón voy a tomar una cuchara más nueva estamos listos estamos listos entonces podemos hacer la la presentación del plato yo como les repito aquí lo podríamos dejar y lo correcto sería dejarlo hervir de 5 a 10 minutos más por cuestiones de no hacerle a su video que esté en su aburrido si ustedes se me empiecen a desconectar y demás yo lo voy a presentar así como está pero haciéndoles la salvedad que si lo pueden dejar hervir 10 minutos es mucho mejor entonces lo seo con servir unas papitas vamos a poner un cuadril o contrapiernas no se le conocen por acá unas papas y realmente la carne me quedó muy hundida entonces no la van a ver por presentación por presentación le voy a quitar un poco de caldito y le voy a poner una pieza de pollo encima únicamente por razones de presentación porque la pieza de pollo o la carne está por ahí pero pero si la ponemos así la van a ver entonces le pongo una ratita de frasote también para que se vea bonito un par de cucharaditas más que lo que necesita y aquí podemos ir dando por finalizada la receta de hoy entonces me gustaría que vean el plato les repito una preparación típica de sololá un pulique de pollo y aquí si ya está perfectamente levantado el árbol y esto pues es para compartir con todas nuestras familias espero que les haya gustado en esta oportunidad y cocinamos algo muy guatemalteco el día de mañana no iba a hacer video pero me fui a la carnicería y el señor de la carnicería es bastante amigo mío y me regaló dos riñones de res entonces estos riñones de res es poco común de cocinarlos algunos les gustan muchísimo otros no los pueden ni ver pero voy a tratar de hacer un video muy corto y les quiero hacer unos riñones a la pimienta verde el día de mañana entonces voy a hacer un video muy cortito muy resumido de los riñoncitos en pimienta verde por lo pronto me despido de ustedes voy a quedar aquí respondiendo algunos comentarios gracias por ver los videos gracias por compartirlos y Jorge de León Regi les vuelve a saludar en una próxima muchas gracias amigos gracias por ver